hola qué tal cómo están todos bienvenidos a mi canal mi nombre es lily y hoy les tengo un videito de que traigo en mi pequeña bolsa de pvc me acompañas a verlo comenzamos bueno miren ahora sí comenzamos estoy trayendo esta bolsita que la compré en aliexpress es de plástico transparente o pvc la verdad es una bolsa bien chiquita mide de largo 20 centímetros es de largo como una cartera de esas grandes es de ese tamaño de una cartera de alto mide 14 centímetros y de aquí de profundidad mide en 8 centímetros de aquí acá esta parte está un poquito más reducida entonces la bolsita trae una correa desmontable que es en una parte tiene cadena y la otra parte tiene la correa en un material sintético entonces la correa pues se le puede desmontar miren cómo viene de esta forma y se la voy a retirar para que no nos esté o bueno al menos no me esté estorbando al momento de presentarles las cosas entonces esta la vamos a pasar para acá y ahora bueno entonces comenzamos con este llavero que a mí me encantó miren qué bonito está a mí como me encantó este llavero lo compré en izadora hace poquito este es el que estoy trayendo está grandecito la bolsa tiene este corta llaves y esta bolsita pues es de esas pues con estos cinturoncitos aquí tan famosos verdad que ya lo hemos los hemos visto por ahí entonces este se las voy a mostrar la bolsita que les parece si al final se las muestro bien y vamos a pasar esta parte de este lado y primer cosa que saco es este tarjetero que también me lo compré en izadora entonces aquí traía su cadena con la argolla para llavero y yo le puse este llaverito de una rosa con un corazoncito este llaverito lo compré en tema en la caja de la descripción ahí les voy a dejar los links de las cositas para que pasen a verlos si es que les interesa bueno aquí tengo unos tickets de compra saqué las identificaciones y demás para pues mostrárselas bien y aquí tiene unos compartimentos y aquí también y aquí miren traigo un boletito de metro aquí de metro de aquí de este de ciudad de méxico y bueno pues miren le quedó muy bien verdad bueno vamos a seguir viendo las demás cosas y la bolsa tiene otra bolsa pequeña aquí como tipo como tipo este que es cosmetiquera entonces lo primero que voy a sacar aquí son mis llaves que ahorita estoy trayendo esta zapatilla que la compré en la plaza izazaga o sea la plaza de los chinos ahí lo compré esta esta zapatilla de llavero bueno vamos a seguir viendo aquí en esta parte de aquí atrás miren puse unos unos poquitos postis que ya me quedan pero yo creo que ya voy a sacar más que ya me quedan poquitos bueno esto los puse en la parte de aquí de atrás miren de la bolsa también aquí pueden caber más cosas pero aquí lo que pongo es el celular bueno entonces miren la bolsa viene así trae muchas cositas ahí sueltas y vamos a sacar bueno voy a sacar una por una para írselas mostrando aquí traigo mis toallitas húmedas y el paquetito de los kleenex bueno lo paso por aquí seguimos con este otro monedero que yo le puse esta adaptación este arreglito al monedero de hecho venía así solito así solito este monedero lo compré en izadora y aquí lo que traigo es la morrayita o las moneditas eso es lo que traigo en este monedero bueno seguimos con la cremita de manos estoy trayendo esta que es de miniso estoy trayendo este espejito que también lo compré en miniso este espejo de estos me compré tres es un este dorado plateado y oro ese oro rosa que así se llama bueno ahora seguimos con a ver vamos a ver qué más sale por aquí un labial este ya lo es el que estoy usando así como que de batallita este estoy trayendo este labial citó después seguimos con este otro que se los había sacado también en un short y es un bálsamo este transparente nada más que este tiene un poquito de un poquito de color no mucho pero bueno la función de bálsamo pues si está muy bien al menos está pasable está pasable bueno qué más traemos por aquí traigo este otro bálsamo miniatura excelente para este tipo de bolsitas chiquitas 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 bueno aquí traigo otro labial y les voy a ahí está les voy a mostrar el color miren qué bonito está como me gustan estos tonos es este el que estoy trayendo ahorita bueno entonces seguimos traigo pocas cosas no son muchas la bolsa es muy pequeña qué más traigo por aquí un lápiz café para cejita y traigo una pluma para hacer anotaciones ahora sí esto es lo último que traigo y les voy a mostrar la bolsa como viene esta también puede puede usarse como una cosmetiquera por separado está ideal para cosméticos pero pues en sí venía con la con la bolsa esta de pvc y miren se las voy a mostrar cómo viene aquí trae estos pues que son ganchos para colgar la correa es de un material sintético aquí trae este poste del broche así así entonces pues la verdad está muy chiquita la bolsa trae este pequeño portallaves y le puse este llavero grande que a mí me super encantó la bolsa también pues se podría usar así también pero pues la verdad para que no se vean tanto las cosas pues está esta bolsa que vendría siendo también la función de una cosmetiquera bueno pues hemos llegado al final de este pequeño videíto ojalá y les haya gustado y me hayan acompañado hasta aquí muchísimas gracias por su atención y qué les parece si nos seguimos viendo hasta la próxima cuídense mucho bye